¿Qué es Google? Google parece como una empresa pero Google realmente no es una única empresa. Google tiene empresas de publicidad como AdMob, tiene empresas de información como Blogger, como Demark Broadcasting, tiene empresas de mapas, de pilotaje aéreo, aplicaciones, filantropía también de Slashfans para dar financiación a movimientos revolucionarios, tiene empresas de energía, de ocio en red, tiene su propia empresa de tienda que está desarrollando ahora mismo, empresas de mapas, de navegación aérea, de domótica, de análisis de tráfico web, de espionaje. Tiene por ejemplo una empresa que se llama Calico que es de biotecnología que es dedicada al desarrollo de soluciones de biotecnología para luchar contra el envejecimiento y algunas cosas más. Tiene un fondo de inversiones por supuesto que también compra deuda soberana de los estados, trafica con esos fondos, especula con esos fondos, tiene una empresa que se llama Chronicle Security que es de ciberseguridad. Tiene DeepMind que es de aplicaciones de inteligencia artificial para todo tipo de uso, sobre todo espionaje industrial y espionaje de ciudadanos. Tiene por ejemplo también GV Inversiones, también Google Ventures que es para financiar las últimas tecnologías y sobre todo en relación con la inteligencia artificial, la guerra cibertecnológica y el espionaje. Tiene otra empresa de inversiones que se llama Jigsaw, tiene Loon, dentro de Google, Google tiene otra empresa que se llama Berilai que es de biotecnología y que estudia las ciencias de la vida. Sobre todo trabaja también sobre los fenómenos de envejecimiento y de prolongación de la vida. Tiene una empresa de vehículos sin conductor, de estudios de esa tecnología, tiene una empresa de navegación aérea y tiene lo más importante una empresa que se llama X Development, Desarrollo X o Google X, que se dedica a investigaciones secretas, sobre todo destinadas a lo que es el control de la población y el espionaje. ¡Gracias!